El paso de Dios Bendigo a Dios por este maravilloso don Y porque nunca he sabido lo que es el rencor Bendigo a Dios por el don del perdón Y a aquellos a quienes el odio les ha corrompido el corazón Dedico este libro con todo mi amor y mi perdón Mi misión es amar y mi corazón no descansa Hasta que descanse en ti Manantial de amor Todo comenzó tan lenta y ocultamente Se realizaba la palabra del Evangelio tan claramente Porque muchos de ustedes viendo no ven y oyendo no oyen Y el primero que viendo no veía y oyendo no oía Era yo Porque dentro de mí existía desde que tuve uso de razón Unas ansias grandísimas hacia nuestro Señor Que muy continuamente siendo niño aún Tenía arrebatos tan grandes Que ahora puedo considerarlos místicos Pero también siendo muy niño Me comenzó a salpicar el mundo Aunque el Señor Desesperadamente me daba muestras de su amor A través de manifestaciones Que iré narrando poco a poco También nuestro enemigo el diablo Como diría San Pablo Se me presentaba No en su horripilante figura Sino en mi debilidad Mostrándome glorias que están muy lejos de serlo Y placeres que están aún muy lejos de mi corta edad Jueves de Corpus Christi Mi nacimiento El 27 de mayo de 1900 Y tantos Era un día a jueves Día en que la iglesia venera el cuerpo y la sangre del Señor Un pueblo Un lugar bello y pintoresco Rodeado de montañas y arroyos De indígenas huastecos Gente humilde, sencilla y fervorosa A quienes he amado entrañablemente Y quienes han tenido gran mérito en mi formación religiosa Mi madre ¿Qué puedo decir de ella? Como todo hijo Lo máximo Pero sí Llena de fe y amor De servicio y celo apostólico Trabajadora y fiel Mujer de principios morales Y cristianos Arraigados y profundos Mi padre Un Juan charrasqueado Borracho, parrandero, enamorado y jugador Trabajador y responsable Infiel y mal hablado Líder y político Religioso a su manera Casi nunca lo vi en el templo Pero aceptaba y dejaba a mi madre hacerlo Ah, tenía algo que quizá no contribuyó mucho a la felicidad en el hogar Era muy guapo El reloj marcó las tres de la tarde El padre del pueblo era el párroco de otro lugar Y había venido a hacer temprano la procesión Ya que tenía que irse Repartieron los altares y en el corredor de mi casa tocó la quinta llaga de Cristo Una casona vieja y larga de techo de palma y corredor al frente Postes de madera, piso de tierra y tres grandes cuartos Eran las tres de la tarde Los inditos junto con gente mestiza Las señoras más importantes con velas en la mano y grandes mantillas cantaban Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la Gloria En el cuarto de la orilla Mi madre contenía sus expresiones de dolor Doña Manuela la partera me ayudaba a salir de la prisión de nueve meses Y junto con los gritos del pueblo Yo lancé mi primer grito de Gloria al Señor Ahí me tomó Ahí comenzó mi lucha Ahí también me reclamó el mundo Ahí también mi creador me llamó Ahora yo tenía que decidir Yo tendría que escoger lo blanco y lo negro Lo dulce y lo amargo O con Dios o sin Dios El mundo o el cielo Un periódico de Cazulla No quiero ahondar en mi vida familiar Porque no tengo derecho a inmiscuirme demasiado Es por eso que he querido poner como título a estas experiencias Manantial de amor Ya cuando andaba entre los nueve y los diez años Que comenzaba a entender la vida de Jesús Su muerte y su resurrección Aunque no claramente Comencé a tener un gran arrobamiento y amor a Jesús Me admiraba y me maravillaba con su presencia en los templos Me encantaba la figura de María En especial una imagen muy bella y antigua de la Purísima Que hay en mi pueblo Y que he amado siempre Y que aún en el día de mi ordenación sacerdotal Quise que ella estuviera al frente Por la parte trasera de la vieja casona En el corredor o solera de la casa Entre el pretiro barda Yo había elegido un lugar para jugar con Dios En la pared de lodo hice tres pequeños hoyitos A manera de nichos Y ahí encerré las tres estatuillas De unos diez centímetros de grandes Del sagrado corazón de Jesús De la inmaculada Concepción Y de San Martín de Porres Acomodé a Jesús en el nicho central Por un lado a María Y por el otro a San Martín Busqué una lámina grande Que cubriera las tres imágenes La clavé en la pared superior Y así formé el altar mayor de un templo En el frente con dos piedras Y una tabla formaba el altar De una hoja de un periódico Formé la casulla Me la ponía y jugaba que era el sacerdote Y pronunciaba las frases más famosas en latín Claro, mal pronunciadas Por un extremo de la casa Estaban los puercos y gallinas Y a la hora de la humilía o sermón Como se decía antes Les predicaba a los puercos y gallinas Sobre la salvación del mundo Sobre la pureza Sobre el amor de Jesús Y sobre todo del amor ¿Qué podrían entender los puercos y gallinas? Eran las ansias de este espíritu enamorado Que buscaba hablar ya de su amado Era también quizá la semilla sembrada en mi corazón Por el Señor Que buscaba brotar para crecer Pero ahí estaba ya también el otro Representado en los puercos Para contagiarme de su impureza Ahí las gallinas Para contagiarme de su torpeza Ahí tenía el periódico puesto Como pesada corona y cruz del desprestigio en mis hombros Pero también Jesús en medio de esa pared de lodo Que representada por el barro Haciéndose barro por mí y para mí Ahí María llenando de pureza la tierra Ahí Martín de Porres llenando de humildad y pobreza mi suelo Ahí estaba yo En medio de ese fuego Rodeado de elementos y signos Que serían la realidad de mi existencia La lluvia Entre los 10, 11 o 12 años Llegó a mi pueblo el Padre Emanuel Que en paz descanse Era joven, alto y moreno Él era una lumbrera de Dios Cuántas cosas nos hizo y cuántas nos enseñó Yo era su compañero Y entre cerros y montañas Íbamos de un lado a otro De una comunidad a otra Me montaba en las ancas de su caballo Unos días me le dormía Y con la reata del azar Me amarraba a su cintura Era un excelente predicador Cantaba hermoso Era bravo como las fieras Y sutil como la brisa Parecía que no se cansaba nunca Mi madre era una gran colaboradora del templo Y sentía orgullosa De que yo anduviera con él A mi padre no le gustaba mucho la idea Pero no ponía mucha atención Él estaba muy ocupado en su rancho Sus vacas Sus naranjales Su tienda Sus amores Parrandas Y jugadas Llegó mi primera crisis Quiero ser sacerdote Pero amo mucho a mi madre No puedo dejarla Quiero ser sacerdote Pero soy muy burro en la escuela Siempre saco la calificación más baja Quiero ser sacerdote Pero no me gusta estudiar Quiero ser sacerdote Pero soy muy enfermizo Siempre tengo bronquitis Quiero ser sacerdote Pero ¿Cómo voy a dejar a mi mamá sola? Mi papá pelea mucho con ella Y yo no quiero que esté sola Quiero ser sacerdote Pero quiero mucho a mis hermanos Y juego mucho con mi hermano Rodolfo Y él ya se fue al seminario Y no aguantó Así era mi crisis Y así crecían mis ansias ¿Cómo poder hacer que Dios Entendiera que yo necesitaba Una señal de él? ¿Cómo atreverme a decirle Dame una señal? Había leído la vida de varios santos En cuentos de caricaturas Y veía que ellos eran muy humildes Que no pedían pruebas a Dios Pero yo sí tenía ganas de pedirle una Y se la pedía Era el mes de abril Cuando estaba a la plena seca En la Huasteca Potosina Eran las tres de la tarde Ahora yo ya jugaba con Dios En un lugar más retirado Fuera del pueblo Mi papá tenía unos potreros En donde llevábamos las vacas a pastar Por la orilla pasaba un arroyuelo O zanja de agua cristalina Ahí Debajo de unos árboles grandes Y frondosos Yo había hecho un altar de piedra Le había puesto una cruz de troncos rústicos Esto lo leí en la Biblia No recuerdo a qué profeta Dios Le pidió un altar de piedra No, si me acuerdo Fue a Moisés Ahí me pasaba buenos pedazos del día Orando y cantando Ahí la crisis vocacional Tomaba más fuerza Y ahí Dios me presionaba fuertemente Y ahí yo también me atreví Y le dije Mira Señor Son las tres de la tarde No hay ni una nube en el cielo Ni señal de que llueva Pues quiero que me manifiestes tu voluntad Si quieres que sea sacerdote Dímelo con una fuerte lluvia Que me moje todo Oh Dios bendito Tú sabes que este secreto Lo revelo para tu gloria Cayó una fuerte lluvia Aún con el sol tan fuerte Me bañó todo Me bañó todo El agua corrió y corrió Al suelo Del cielo Se nubló el cielo Y bajaba el agua en torrentes Por el arroyito cristalino Que ahora ya era revuelto Duró aquella lluvia como una hora El sol volvió a salir Y yo estaba pasmado Y lloraba al igual que el cielo Me inundaba una gran paz Y un gran gozo ¿A quién podría contar esto? ¿Quién podría creerlo? Tenía que quedarme con esta experiencia Guardada tanto tiempo Que hasta hoy sale por la punta De esta pluma Porque he decidido contar al mundo De Dios Porque he decidido Contarles que Dios Está en medio de su pueblo Que hay que decirles Las pruebas que tengo Y las tengo en la mano Mi primera comunión 26 de julio Día de la señora Santa Ana Patrona de mi pueblo La gente camina a prisa por el pueblo Mi madre apresurada nos llama a todos Y nos dice Se bañan y se cambian Ya van a dar la primera llamada Son como las nueve de la mañana Moisés ponte tu ropa ¿Te fuiste a confesar? Hoy es el día de tu primera comunión Siempre fui de carácter Y tomaba mis propias decisiones Le dije a mi papá ¿Quién va a ser mi padrino? Me dio el nombre de un hombre Del pueblo muy conocido Y yo contesté Entonces no la haga Porque ese es un borracho Mi papá dijo Yo ya le hablé Y nos está esperando en la iglesia Le dije Pues no me cambio Porque a mí no me va a llevar A recibir a Jesús un borracho Se armó la revuelta Los gritos Los regaños Sonaron las campanas Y a mí nadie me hacía cambiar de opinión Por fin dijo mi papá Pues a quien quieres de padrino Contesté presuroso Al profesor Santiago Ese es un indio Dijo mi padre Yo no me hago compadre de indios Ni le doy a un hijo de ahijado Atrevido me puse y le dije Un indio pero no un borracho Y además va a rezar el rosario A diario y comulga Y es muy bueno Siguió la legata Dieron la segunda llamada Y por fin la última Yo no sé qué pasó Ni qué hicieron mis padres Pero a la última llamada Yo estaba en primera fila Vestido de blanco Con mi libro y mi rosario Y mi vela blanca Feliz y orgulloso Con mi padrino Santiago Por un lado Dispuesto y emocionado Para recibir a Jesús En mi corazón Salió el padre Manuel Revestido con ornamento de fiesta El pueblo en pleno en el templo Era una inmensa multitud De invitos y gente del pueblo Y por fin llegó la hora Jesús entró en mi corazón No supe más Terminó la misa Todos se fueron Mi mamá tenía que ir A traer la comida Para el padre Mi padrino se fue Y yo me quedé Ahí en el templo Ya casi vacío Hasta muy tarde Nadie se percató de mí Ni me tomó en cuenta Me sentía flotar Era algo inolvidable Una emoción inaudita No quería salir de ahí Por fin estando ya el templo Casi solo Todos estaban en el viejo curato Celebrando al padre Con cantos y bailables De la escuela Me di la parada para irme Y sonó la campanilla El altar vacío El presbiterio solo Ni un alma en el templo Me regresé Busqué por todas partes No había nadie Ahí Caí en cuenta Es Jesús Volví al lugar En donde lo había recibido Me empecé a arrodillar Y volvió a sonar La campanilla Y al ruido de su sonido La descubrí Arriba en el presbiterio Quieta e inmóvil Es Jesús Volví a replicar Pero ¿Quién me creería? ¿Quién dará crédito A un mocoso místico Y mojigato? Mis hermanos eran muy buenos Para poner apodos Eso sería lo que sacaría Un apodo Mi padre un incrédulo Esto solo mi madre lo creería Y así fue Por la tarde Ya que pasó El alboroto De la fiesta patronal Le conté a mi madre Y recuerdo Que ella me dijo Bendito sea Dios Porque yo te he ofrecido Con él Y te empieza a llamar No me sentí defraudado Ni avergonzado Por nadie Había alguien Que me creía Era mi mamá La que me había enseñado Amar a Jesús No me sentí defraudado El alboroto Gracias.